Número 1 Donde aparezco con mi querida esposa y yo recuerdo que le pregunté al profesor Juan Bosch y es verdad lo que dice esa grabación profesor de que usted no cree en Dios y saben ustedes lo que me respondió el profesor Juan Bosch. ¿Usted cree que un hombre que se ha sacrificado por un país como lo he hecho yo, que ha escrito tantos libros y que ha dado el ejemplo que realmente he dado en este país, no va a creer en Dios? Entonces miren, con relación a esto de que se está preparando escaramuza para el 20, el que está ganado no prepara escaramuza, el que prepara la escaramuza es el que está perdido. Y todo el mundo aquí sabe que los números no le están dando a Danilo Medina desde hace mucho tiempo y que eso le genera preocupación, sobre todo si se toma en cuenta la cantidad de recursos que ha girado en torno a su candidatura y no ha sido posible todavía lograr aglutinar el sentir popular, el voto popular mayoritario que podría ser la garantía en un día 20 de mayo próximo. ¿Eso lo sabe? Vamos a ver, vamos a ver si los números cambian. Ahora bien, entiendan otro detalle y ahí termino, ¿eh? Miren, estos pajaritos que se han inventado ahora, miren, esto, háganmelo un coso, esto. Miren, este es uno de los más viejos, ¿eh? Esto no tiene alma. Esto es el diablo, esto no existía cuando Balaguer hacía sus trucos. ¿Ustedes ven? Esto se sucede que en 30 segundos yo le hago así a un acta cualquier electoral, ¡pam!, y le tiro una fotografía. Y nadie me puede decir que no es una fotografía real. Y esto que ustedes están viendo acá, miren, échenle un corto aquí, esto es el diablo a caballo esto. Y después que toda esta tecnología se ha inventado y que anda por ahí a diestra y siniestra por todos los rincones del país, porque ¿dónde no hay un aparato de esto? ¿Ustedes creen que no vamos a hablar inglés el día 20? Es inglés el que intente cambiar un número, el que intente tejiversar unos resultados, se va a quedar con la cara larga, no importa que sea perredeísta, perredeísta. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado que este café hay que colarlo sumamente claro. Vámonos a la pausa. Esta es vacuencia. El primero convencido de que eso, por Dios, que aquel que ganó, ganó. Ahora tiene que ganar con votos. Es igual, óiganme bien, por favor, utilicen el cerebro. Me voy a ir a la pausa, por favor, comercial. Escúchenme, los amigos del PLD, los amigos del PRD, los enemigos del PRD, los enemigos del PRD, los amigos de otros partidos, escúchenme, por favor. No podemos ser tan tarados, ni pretender que los otros son tarados, chupamedias, aracabacas. Miren, Ángel, tú que eres un técnico calificado en televisión, ¿quién domina en Haití? Martelí. ¿Quién ha dicho que Martelí gobierna en Haití? La minustad es la que está dirigiendo eso. Toda esa fuga. El Papa UPA de la... El Papa UPA. El Papa UPA de la noticia nacional e internacional. En televisión. Para que los chupamedias sufran y los aracabacas no se arraquen. Déjalo ahí, Tulio Pérez, déjalo ahí, déjalo ahí. Para el permiso de mis amigos, de mis hermanos peledeístas, sobre todo de aquellos que verdaderamente llevan la categoría de ser discípulos de Juan Bosch. Lo que quedan todavía, con el permiso de ellos. Yo no tengo la culpa, este es un programa de primicias. El próximo domingo, oiga bien, domingo 30. El lunes 30. Lunes 30, perdón, corrijo. Lunes 30. Oiga bien. Lunes 30. ¿Ustedes saben dónde? En el Teo Cruz. Ahí en los alrededores del Estadio Quisqueya. En el Teo Cruz. Ahí será el acto oficial de apoyo a Hipólito Mejía, la candidatura de Hipólito Mejía, por parte del MOSI. ¿Ustedes saben lo que es el MOSI? Miren el escenario. Ese va a ser el escenario de apoyo. El escenario donde se va a producir el apoyo del MOSI, del Movimiento Comunitario Integrado, que preside mi hermano y canchanchan, el general retirado ingeniero Luis de la Cruz, consuegra, amigo de Genao también, hermano de Genao. Bueno, 10 de la mañana, día 30, el apoyo a la candidatura de Hipólito Mejía. Póngame de nuevo lo que va a ser el escenario en el Teo Cruz. Ya hay más de 200 jugaguas contratadas solamente en la región este del país. Repletas que vienen a apoyar por el MOSI, el Movimiento Comunitario Integrado, que preside el mayor general retirado ingeniero Luis de la Cruz, consuegra. Oigan, oigan los eslogan, con el MOSI y con papá, una sola vuelta habrá. Pero oigan la otra, ¿eh? Con consuegra y papá, la victoria está sellada. Ay, qué mercadólogos tan tremendos. Ay, cómo estarán los chupamedias y los arracabacas. Buenas, dígame aquí abajo, buenas. Se cayó, se cayó. El tequeteque es un regatonero, se cayó el tequeteque ya del polio. ¿Y a quién es el que le está dando tequeteque? ¿A qué candidato? ¿A Danilo? El tequeteque es un regatonero. ¿A Danilo Medina le está dando un tequeteque? No, 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 no. Déjese de relajo, hombre. Déjese de relajo. ¿Cómo es posible? Síganme llamando, la gente pensaba. Buenas tardes. Buenas. ¿De dónde usted me llama? Yo llamo de aquí del Bronco. ¿Y qué es lo que es el tequeteque, señor? Usted que parece un hombre acucioso, inteligente. Dígame, ¿qué es lo que es un tequeteque? Bueno, el tequeteque, yo te voy a decir que el tequeteque, esto lo tiene Danilo Medina. Anda, diablo. Yo voy a dejar de programa. Yo me voy a ir porque es que yo no quiero estar haciendo esto, por Dios. ¿Cómo está, el tequeteque? ¿De dónde usted me está llamando? De Boston, Massachusetts, el tequeteque. En Boston. Tengo que ir para allá. Dime una cosa. ¿Qué es lo que es el tequeteque? Explícame lo que es el tequeteque. El tequeteque es un regatonero, por ahí. ¿Qué es lo que ha dicho el mío? ¿Y a quién es el que le está dando tequeteque? Ah, se sabe, se sabe quién. ¿A quién? A la Biblia. ¡Dale, diablo! Bámonos al cambio, yo me tengo que ir. ...tun comentario. Creo que tiene un programa bien elaborado y que es para el pueblo. Así es que estamos invitándote para que vengas a disfrutar un helado aquí, en la 181 y San Nicolás, en el Alto Manhattan. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias.